Música Es la memoria del amor Y será sin duda en esas tardes En que bajan los ángeles y tú los eludes Cuando ambos, mujer y ángel Te amemos como tú mismo seas capaz de amarte He aquí las palabras que tejo y destejo He aquí las manos que encontraron el alba Van hacia ti con el temblor de los recién nacidos Hasta el primer asombro y el último destino No se puede competir con la memoria del amor Y la luz se multiplica en los espejos Las palomas ciegas han emprendido el vuelo Mira como las mañanas se encienden de aromas Qué fácil es abrir la jornada con sólo dos palabras Que yacen ahí Entre cartas amarillas Borrosas imágenes y la fantasía de una flor Todos pretextos para desmemoriados Y saber que la claridad está poniendo cada cosa en su lugar Estoy en tu perfil de capricornio Apoyo mis nostalgias en tu barca Y en la hora de la vigilia Me inicia a sentir como mujer Cuando en la penumbra me ahueco entre tus brazos Qué latido sediento me transforma en un bullicio de trinos Y en el eco de un solo ritmo Estos panales de miel vertidos sobre el amor Ya descubierto el vientre florecida la piel todo Ardiendo sobre tu mano Yo abro tus entrañas infinitas con mis dedos alocados Y me derramas en tu piel enteramente Para que la ternura nombre tus días Y hasta el hueco del espejo Me devuelve una y otra vez Mi propia imagen Y cuando el amor Exhuma sus antiguas lámparas Cuando me tomas y me besas Cuando me amas poro a poro Nace desde el espacio de luz El deseo turbio y transparente Como el agua y la niebla Muy bien Para que la ternura